...y que podría, ¿por qué no?, estar en la Copa América. Pero Ale, no muchas veces Gareca es congruente con su mensaje, ¿no? Él siempre dice que prioriza la actualidad y muchas veces convoca jugadores que ni siquiera tienen minutos o que no tienen equipo. Entonces, estoy cansada de hablar de que hay que cuidar el grupo. Por favor, que lleguen los jugadores que están en mejor momento y los que mejor van a aportar para el bien de la selección. Pero no crees que han jugado los que están... Bueno, por ahí Peña, ¿no?, que no ha tenido minutos, que pudo haber entrado. Podría ser que pudo haber entrado de impuesto por puesto por Cueva, ¿no? Sí, claro. El cambio natural, ¿no? Galese, yo no lo cambiaría a Galese. Ustedes son más románticas que yo. No, yo no soy nada romántica. Pero escúchame, yo sí considero que ayer han estado los mejores. De repente, Ormeño, como tú dices, que claro, es el goleador del Puebla. Bueno, en el once no estuvieron los mejores, ¿no? ¿Crees que no? No, Ramos no era el que en el mejor momento estaba. Podría estar Araujo. O Santa María también, ¿no? Bueno, para ti, no es que pasaba el mejor momento. Pero el tema... La Areca prioriza la experiencia para él. Pero escúchame, el tema de incluir a Corzo... El tema de incluir a Corzo... Uy, ¿para qué dije? ...ha sido porque lo usó Luis Advíncula como extremo por derecha. Estaba más adelantado. Y repite aquel amistoso con Colombia, donde también juega con Corzo y con Advíncula un poquito más adelantado. Claro, lo que pasa es que yo creo, Nahir, que a ti no te ha gustado que Ricardo Gareca improvise esto, ¿no? Lo dejamos para otro programa, ¿les parece? Ahí lo debatimos más estéril. Muy bien, está molesta, Nahir. Bueno, no importa. La verdad. Vamos a hacer una pausa. Es la resaca de perder. Regresamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!